Ok, 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 ya va ya Oye, ¿han puesto alguna hora feliz? Yo no he visto ninguna aún Nada, no he puesto nada Que mierda, tío El chinito pack, 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 por favor, dame algo, hermano, no quede, no quede Ah, puto Helton Helton es bueno, coño Es malo, man Helo No vale nada Joder, le voy ganando 7-0 en el 44 y ya ha soltado el mando, tío Pero coge el mando, cabrón Falcao, 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 dame suerte, falcao, por favor, falcao, dame suerte, falcao, hay 7 más alfa, falcao, 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 muy grande, falcao Falcao, 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 falcao ¿Quién? No, no sé mierda, man Y va en Ramis que no sirve Ese es muy bueno, eh Me estás mintiendo Bruno ¿Cómo va a ser bueno un tío que me sacara? Todo, todo, discard 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 y a la mierda No es más fácil que cojas todos los contratos y después vendas toda la mierda No solamente vendes los de plata nada más Este si vende porque es Pace Si esta mierda Si esta mierda No se vende la de Pace Se vende, se vende El Charaui, mira, mira, el Charaui, mira, acá en la vida, acá en la vida Acá viene, acá viene, acá viene Ruf, Ruf, Ruf Ruf Quien, quien, quien Elia, vende ¿Vale? ¿Vale Elia? Elia está bien Es decir que va a valer algo, por lo menos Supongo, algo, un poquillo, aunque sea No se vende El otro guarda delia para ver Merda Tres cambas en la vida Tres cambas en la vida No, 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 nada, la suerte no está conmigo, via No, 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 nada, la suerte no está conmigo, via No, 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 no No, no, no Juguadorasso Si Uy, no hablen ni mierda Como ha ido empeorando Arshaven, eh, con el paso del tiempo Ah, 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 ah El Chalo se muerde la culo Pura mierda, man Te dije, Rubio, no Pues el tío está dejando de jugar, me cago en su puta madre Así, pero de fácil Que viene, que viene, ah, que viene, que viene, ah Ah Según FIFA, estos son los jugadores más rápidos El más rápido dicen que es Antonio Valencia Ah Después, Gareth Bale Después, Aaron Lennon Cristiano Ronaldo, Theo Walcott Lionel Messi, Wayne Rooney Ah Franz Ribery, Adrian Robben y Alexis Sánchez El décimo O sea, el jugador que más corre para FIFA O sea, el jugador que más corre para FIFA Es Antonio Valencia Está cagao Está cagao, men Está cagao Está cagao, pendejo Ah Ah, vengo Chalo, te muerde la cola, eh No te muerda la cola, Chalo, a ver Ah, mierda, paquete, men Vengo a abrir el paquete Ah Escalo que se muerde la cola Voy a ir un par de paquetes de plata Para hacer la diferencia A ver si si, de repente, me cambia la suerte ¿Quién es Jacobo? Jacobo Hostos es el hijo de un famoso motorero aquí en España ¿Sí? ¿Ese es el portero? No, ese no Es un portero ¡Coño! ¿Has tosido, Chalo? ¿Ah? ¿Has tosido? No, mi hermano, José ¡Ah! El chaval que da el tío contra el que estoy jugando ¡Uh! ¡Me tocó Diego Costa! ¿Por qué no me tocaste? ¡Ah! Bueno, no te quejes, será cabrón el tío y se queja Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien Gracias por Diego Costa Bueno, vamos a la alta real marketing Pero es muy exigente, ¿eh? No, no, digo, ya digo O sea, yo sigo genial y me he tocado hace unas horas Hombre, claro, está clarísimo Dice Oxcar Alexander, ¿cómo estás, bro? ¿Qué tal, Loha? ¿Cómo estás? Tranquilo Me voy a caer en unos cuantos paquetes A ver qué tal, cómo me voy a con la suerte Que por la hora no me había pasado nada bueno Bueno, me tocó Diego Costa, pero no es Y Pennymore Puto Chalo, ¿cómo se queja el cabrón? No es que me quede, pero no es que me da cólera Pues yo, mientras el tío este se decide si jugar o no Me pongo a jugar al plata versus hombre Figueroa Sí Tranquilo Chalo, si eso es un mierda Pero es un if, no importa, es negro Puto, puto Puto Chalo, solo me interesa si es negro Negro, cabrón Pero es un if, no importa Ya está, ya, es un if ¿Cómo te gustan los negros, el jodido? No importa que sea mierda de if o no Pero ya son algo, no es algo Lo puedo usar y lo puedo ver que da como ¿Cuánto mide? Acá te digo, espérate Mide 5'11 que vendría a ser 1'80 y... ¿1'80 por ahí? Sí, más o menos ¿Está bien? Está bien, bueno, está bien Algo, eh, arco, ¿no? Exactamente, algo... Uy, y Arbeloga, me tocó Arbeloga, mira ¿Qué tomo con Arbeloga? Mejor me callo, ¿no? Dime, dime, me he cagado en equipo con Arbeloga ¿Quién tenía ningún Figueroa en el mercado? No ¿Qué pasa? Logo, mira, mira, página... Nada, nada, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Figueroa? ¿Dónde está? ¿Aquí quién sabe cuánto cuesta Manynoafigueroa? ¿Va por 12,15 mil? Nada más, porque acaba de salirme, no tan fácil. ¿Cuánto cuesta, dice? De 12 a 15 mil. Dice que ahí no sale, ¿eh? En comparar precios. Bueno, lo voy a poner en el club por ahora. Y a ver lo va a discar, ¿no? No vale nada, no vale nada, a ver. No se ve bien de la logra. Bueno, al menos sacó un if, es algo bueno, ¿no? ¿Argo? Algo es algo, es tremendo. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta Figueroa, ¿ok? No se construyó en un día a Tenochtitlán. ¿Tectihuacán? No sé, me ha gustado siempre esa frase. ¿Quién la puso? No sé. Y... Figueroa. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Bueno, pues no cuesta ni mierda. Estoy quemado con el perenzo de esta feina de mierda. ¡Tigeroba, vale! No tiene pinta de que cueste mucho, ¿eh? A 14 mil compra ahora. Claro, es que es muy bajito. El año pasó pasó lo mismo. Salió, pero como era muy bajito. El problema pasaba el día 30 cuando el 100 salió. Claro. Yo creo que lo quedaba para lo que cuesta. Sí, no lo voy a vender. Aún no, por lo menos. Porque después a lo mejor sube precio, a lo mejor... No, no creo. Pero bueno. Bueno, sigamos abriendo. En los canales de un poquito hay puntos ahí para verlo. Ahí está, Falcao. Falcao lo veo bien yo. No, no, no. Ahí puedo. No, no. 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 No, no, no. No, no. Messi, llame Messi, llame Messi Sería chévere, pero me va a dar Dante, la mierda Pero justamente lo quería ver en mi club, para mi equipo, lo quería para el equipo de la Bundesliga Me ahorro unos cuantos Kai ¿Es casualidad tu crees? ¿O el destino? Pues será el destino que me está diciendo algo, 9K por 9K, 9K está bien Ahí está Vidal, Vidal me va a dar a Sánchez, te apuesto Si, yo también creo en eso Vidal me va a dar a Sánchez porque es la conexión chilena y ese perro no No ha escuchado nunca nada como era el sentido La conexión chilena y yo te estoy dando Ahí va, Flaminí a la mierda Vidal no pone la buena porque no está la of la mini Ya la diérez No vale nada No vale ni mierda Totalmente ¿Por qué? ¿Para qué mentirte? Porque soy peruano por eso me dan eso los pendejos Me odia, me odia, me odia Ya, el chara, wemen Vamos, vamos, vamos Acá viene el pelo Pon ese te da algo seguro Ese sí Tienes el pelo de .. de pollo cagado Gallo Poooo completamente Vamos, vamos Vamos vamos, vamos, tengo feo Vamos 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 Me dio más bravo la mierda Está mal, güey, te lo veo atrasado Me dio un chileno Me dio un chileno, mira Este man Ay, me lo queo, me lo queo el Buzelín Que no vale Querías un chileno Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está mi chileno, sí Ahí está mi chileno Otro paquete de mi querido amigo Chile Vamos a ver qué me da Luis Fabiano, grande, ¿eh? Un gran jugador Un grandes costumbres, ¿sabes más? Claro, claro, claro Paquete de paquete tan caca, ¿no? Que dice mi vida Se me ha lesionado Vilanda Que contrariedad No vale, no vale, no vale No vale ni mierda ¿Pero cuántos cojones vale Lukaku, tío? Siete o cinco, por ahí Qué mierda, tío, aquí vale menos de cuatro Aquí viene Ruf, Ruf, mire, 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 mire Lo veo, lo veo Lo siento contigo Te diría que me extraña, pero no ¿Cuánto vale Guselein? Ni mierda, ¿no? No, cuatrocientas, trescientas, trescientas, cincocientas Ok Como tú bien has dicho ni mierda Y listo Y listo Se acabó la mierda Y me tocó Figueroa Argo, eh, Argo Claro Pero lo que la gente no sabe Es que eso no es todo No hemos terminado Aquí hay para el arco Ahora vamos a ir a la cuenta número dos Mira, le he puesto Lukaku por tres mil quinientas Y no lo ha comprado nadie ¿Nadie? Es que tan barato no puede estar Es que no sé qué decirte, man Es que estás en PC, hermano Por eso debería estar más caro, coño Coño, que es lo que está pasando Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando aquí, mi hermano No me entero de nada, gilipollas Tres mil Sabes lo que está pasando es que está pasando mucha gilipollas Está por menos de, está por menos de tres mil Tengo ocho, ocho personas en el stream, pero nadie habla Solamente, oh, no está Oscar hablando Oscar, 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 ¿viste mi suerte tan cagona que tengo? Oscar, dime, ¿cómo está? Oscar, Oscar, ¿cómo está? Ahí está nueve, está Oscar Está Rook, Tomás Atom Está un tipo que se llama Wright85 Sí, es buena persona seguro, por el nombre que tiene Dos mil ochocientas para Lukaku en PC Oscar está en PC Oscar está en PC, no, Oscar está en la PlayStation Qué mierda, tío Sí EA Sports Muy grande además Mira, un tipo que se llama Chiflete ¿De qué me sigue? Chiflete Ah, no, 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 perdón Chifilefe 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 Chifilefe, chifilefe Qué nombre, eh Nombre pico ese, chifilefe Chifilefe Me suena de streaming Chifilefe 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 y de plaza mayor ella a la marina no 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 porque te hice wey que te hice wey no seas tan pinche wey Vamos a poner esto oscurito por un segundo para poner el código de la playstation card Que mierda loco Disculpen la molestia pero no se va a ver nada por un segundo Un segundo no Un segundo Puto chalo esta metiendo hacks Por eso lo veis ahí Cuenten, cuenten, cuenten 30 segundos Si si yo cuento pero deja de poner cheto cabrón No se ve nada ¿verdad? Se ve una mierda una gran mierda No se ve nada ¿Qué se ve? ¿Algo? Una gran mierda Muy bien Negro se ve negro Y la mierda es negra así que está bien ¿no? Si, está muy bien Listo, lo puse Listo, acá viene, acá viene, acá viene, acá viene que viene, que viene, que viene ¡Echa! ¡Echa! Echa el huevo Echalo, estate euvo Echlo. Echale huevo Echalo hechale huevo controllers Nocherino más bravo de la mía Nocherino muy bueno, le pones a ver estás hablando tú Límpiate la boca No, yo sé Nocherino de crema No, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ay 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 que me la has robao, yo te quería meter un gol y dijo puta me la has robao Bueno entonces vamos a hacer lo que hice la vez pasada, que fui abri dos de plata para cambiar la suerte ¿Si? Y funcionó porque me vino Figueroa, ¿si o no? Ah, ahí está No sé yo qué decirte Para mí creo que esto funciona, mira Uy mira aquí me vino, me vino un tal Enrique, bueno vale Si yo creo que funciona perfectamente además Vamos a ver ya, vamos a ver Vamos a ver que esto funciona, que agarro dos paquetes de plata Ya, ahora regresamos a... Mira, mira, hay que pasar que acá viene otro informa Uh, un pedazo de jugador del Sevilla que te ha tocado ¿Quién? Es un gran furbolero Aparte, ¿de este minuto? ¿El Sevilla es muy bueno, eh? No, 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 no No, 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 no Ese era muy bueno eh Madre mía, toma la mierda Dos pelotas me toca Hincha pelota, punto pelota, la puta pelota Acá lo veo, Rupa, acá está Aquí está ¿Eh? Mira, 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 mira Más persi Ah, puto y cagó Mira Esto es muy bueno Bueno para descartarlo Bueno, es bueno para algo El poli ese me habrá tocado como 80 veces Ya todo el mundo, el mundo puto troll ese poli Alexson Alexson, Sonson, Alexson Me tocó Alexson y Atsu Bueno, Arga es Arga No Dos mil monedas, aquí tengo cuatro Aragón es Aragón Mira, mi querido hermano chileno Arturito Vidal Dame tu compañero Arturito Vidal Dame tu compañero Alexi Sánchez por favor Y te lo juro que yo me convierto en chileno mañana A ti no te pueden dar nada Que eres peruano, como te van a pagar algo chileno Que yo me convierto en chileno mañana si me sale Sánchez Ah, ya, 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 ya Yo me convierto, mira Y mire que Ah, vejale tu de hablando Vamos, dale un saco Devuélveme la vida que me la quitao Ya, 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 que me la quitao Devuélveme la pelota que me la ha robao Ya, 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 que me la ha robao Te va a meter un gole Le cae, le cae, le cae Bueno, te ha tocado a saco, que más quieres? No, saco, 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 sacame el saco A la saco Uy, mira, me tocó dos uruguayos Forlán y... No, Lugán y Rodríguez Una mierda ¿A cuál peor? Una mierda y en la... Se voy a Rodríguez y Lugán Por lo menos te voy a tocar a Bodín Verdad, al menos, no? O Cáceres, Cáceres También a Cáceres, a Forlán, a Godín A Cavani A la puta, a la fuerte de mierda Me ya fue, ya, no, ya Puto chalo, ¿cómo se queja el cabrón? Pero es que no me tocaba nada bueno más que un puto informe A ti te ha tocado un informe, por lo menos yo A mí no me ha tocado nada, cabrón Bueno, es así, ¿no? Pero mira que... Bueno, lo único que tenemos en... En... En común, tú y yo hoy Es que nos ha tocado Dante a los dos Sí, nos ha tocado monedas, te he dado cuenta bastante A mí también me han tocado monedas ¿Quién ha tocado? Figueroa, IF Luego Pogba Como yo diría, arco es arco Arca es arca Arca es arca Arca es arca Suena como Aragón Pero Aragón... Hombre, si lo comparas con... Va, te son por dices, joder, qué cabrón el calvo Me tocó con Hermiño Dos IF Dos IF Dos IF Dos IF en un video Dos IF en un video Y va, ¿qué más quieres? Su puta madre Su puta madre Demuélveme el IF que me la has robao Ay, 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 que me la has robao Dos IF en un video Na, 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 na Ves, ya me... Me debes... Me debes 50k Dos IF Dos IF 50k Se me tocaban perdidos Falta un... Cuenta más Me te olvides Falta una cuenta más Dos IF En un video La puta madre